Doctor Lachi, Vector, una alegría enorme, porque actualmente parece, cuando uno ve la estructura, el precio, y hoy hablar de poder comer por 45 pesos, parece increíble. ¿Cómo se logra esto? Bueno, se logra con mucho esfuerzo de la universidad para hacer lo posible. Para nosotros es un gran día hoy, es la consolidación de la política de comedores, que es estratégica y es central en nuestra gestión, lo es, desde hace muchos años en la Universidad de Rosario. Hoy estamos inaugurando el del centro, nos habíamos comprometido en agosto, cuando iniciamos la gestión de tratar de hacerlo antes de fin de año, y bueno, tenemos esa gran alegría, van a ser cerca de 200 personas por turno, que van a poder desayunar, o almorzar, o merendar, o cenar en este comedor universitario. Con la plusvalía de la zona, hay muchos estudiantes que viven por la zona del centro. Sí, por eso, este está básicamente destinado a las facultades de Humanidades, Derecho y Económicas, pero la aspiración es que concurra mucha gente precisamente por la ubicación en la que está emplazado, pleno centro de la ciudad, hay muchos estudiantes de otras carreras que viven en los alrededores, por eso creemos que quizás este tenga una dinámica distinta a los demás, que básicamente el momento pico es el del mediodía para almorzar, es probable que este también en la cena lo sea, recordamos que son menúes nutritivos, que valen 45 pesos el almuerzo, por supuesto que eso tiene un fuerte subsidio de la universidad para garantizar el acceso de su comunidad a ese tipo de menúes, y bueno, para nosotros es una enorme satisfacción, porque además es un gran lugar de encuentro, no solo es para venir a comer y poder hacerlo bien y barato, sino para compartir. La sensación que vengo al mediodía con los apuntes y me quedé. Exacto, es poder estar, poder estar con los otros, se produce históricamente la historia de las universidades nacionales, está muy asociada a la vida en sus comedores. Bueno, nosotros queremos retomar un poco de esa vieja historia, que hace el espíritu de los universitarios. La última, Franco, ¿solo para alumnos o para toda la familia universitaria? No, es para toda la comunidad universitaria, personal no docente, docentes y estudiantes. Incluso aquellos vecinos de la ciudad, por supuesto con un precio diferencial, que quieran venir a conocerlo, lo van a poder hacer y van a poder también almorzar o desayunar en este espacio. Cuando hablabas del menú fijo y que se establece el menú nutritivo, es de lunes a viernes, una persona puede comer de lunes a viernes y tener nivelada su dieta. Exactamente, de lunes a viernes, las cuatro comidas, todos los días. Hay una planificación de un equipo de nutricionistas de la Dirección de Salud del Área de Bienestar Universitario, que es la que además administra los comedores. Bueno, un trabajo muy responsable de la universidad, que hoy festejamos de esta manera. Muchas gracias.